Hola Virgo Virgo, bueno, vamos con esta lectura general, atemporal recordá mirar las otras lecturas y si te gusta, te sirven mis consejos podés mandarme plata colaborando a través de la aplicación que se llama Cafecito la dejo acá abajo siempre en los comentarios no es nada, es como si me invitaran a tomar una birra bueno Virgo, vamos a ver entonces Virgo, si tenés amigos o amigas que les gusta el tarot también podés recomendar el canal a modo de intercambio energético sobre todo un dar y recibir que eran las energías que venían saliendo bueno Virgo wow, mirá como está esta persona ay Dios está tomando un trago en pantuflas ay Virgo, como estarás, no? que estarás haciendo? bueno participación creación bueno, yo dije que algunos virginianos sobre todo masculinos iban a estar más activos y es clara la energía masculina acá inclusive puede ser que algunas mujeres tengan energía masculina que era de lo que yo venía hablando hay una lectura que es para elevar la vibración mírenla también que hablo sobre esto de las energías bueno acá pareciera ser como que realmente se está brindando a través de algo que uno está obteniendo a través de otras personas tal vez Virgo si viste la lectura viste esa que decía de fines de junio principios de julio mírala porque te vuelves loco esta carta que está acá en el medio es una carta ves que como que las cuatro energías van hacia el centro es una carta de colaboración pero en otro tarot esta carta representan casamiento así que Virgo no sé cómo estarás vos con el tema del casamiento pero acá se ve una energía masculina una energía de creación y una energía de brindar a ver Virgo es como si fuese que vos has estado disfrutando de algunos logros de algunas cosas gracias a colaboradores que tenés o a gente que te ayuda pero tal vez esta persona está demasiado relajada tomando algo y no se da cuenta que todos esos vidrios esos cristales están rotos es como si fuese un poquito de autoengaño también para algunos virginianos como si siempre hablo de la misma energía no quiero ser repetitiva pero pareciera ser bueno tal vez tenés entonces pasás de esto de estar medio festejando algo que no es tan cierto o festejando mientras todo se cae a pedazos y bueno por ahí llegan colaboradores o participantes que te dan esta energía como para que vos salgas porque mirá que materialista es esta persona en pantufla tomando sol las gafas y mirá que espiritual es esta otra es como si hubiese una transmutación digamos esta persona está sacando energía desde el chakra sacro que es el chakra sexual creativo no sé cómo estarán capaz vieron mis lecturas y ahora están bueno vamos a ver entonces qué pasa con esto con este otro mazo si terminamos de aclarar un poco virgo bueno mirá tu ascendente también si esa lectura de junio julio yo hablo de astrología en esta son energías disponibles del tarot esta es atemporal es para cuando lo veas bueno mirá esta energía de ermitaño remite a esto que este es un 9 también puede ser que algunos hayan estado dándolo todo en soledad o desconfían de algunas personas con la que se relacionan a modo económico o con el modo de ganar plata sí me parece como tal vez algunos están trabajando en un ambiente laboral muy aguerrido o están desconfiando de las propuestas que se le hacen inclusive puede ser también algunos ves que mirá qué loco porque parece ser como que Virgo otra vez carta de familia de familia encima con todo el abuelito los perritos cuántos son en tu casa Virgo bueno familia el abuelito capaz algunos Virgos grandes van a ser abuelos bueno mirá acá sale esto que te digo pasar de lo material a llegan consejos colaboradores que te hacen ser más espiritual y acá se ve esto en la energía laboral también como si fuese que sospechabas de algunas peleas de algunas cosas inclusive el ermitaño mirá está como alumbrando a estas peleas que se han dado o inclusive te das cuenta que tenés en tu nicho nicho es el target por ejemplo yo tengo un nicho que es de tarot y aparte tengo otro nicho que es de tatuaje por ejemplo entonces bueno vos de qué trabajás cuál es tu hobby cuál es tu proyecto que tenés porque acá se está enfocando como si inclusive tuvieses mucha competencia entonces Virgo qué es lo que hace que te elijan a vos y no a otras personas no cuál es tu recurso cuál es tu valor qué es lo que vos tenés porque es posible que realmente acá haya algunas peleas inclusive por no saber muy bien qué hacer bueno vamos a ver a ver sí es como si se desconfía algunos virginianos por ahí tienen varios proyectos o varias cosas a la vez porque algunos están regidos por Mercurio que Mercurio es el signo de la comunicación del movimiento de la inteligencia muchos virginianos tienen esto de que si no hacen varias cosas se aburren también como algunos geminianos entonces inclusive va a estar Venus en Géminis en este tiempo así que es posible que todos queramos ser un poquito más geminianos Géminis tiene muchas cositas muchos cursitos muchas cositas chiquitas que lo que le hacen es completar todo el panorama bueno pareciera ser que de algunos proyectos se 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 desconfía ¿no? entonces bueno energía femenina acá si sos virginiana estás llevando todo el peso vos o si sos hombre virgo esta mujer que te acompaña estás llevando todo el peso es claro chicos yo no sé ustedes vieron que yo mezclé en cámara todo mirá esta mujer acá mirá todas las cosas que está llevando ella sola ¿no? bueno se está recuperando inclusive si sos mujer virgo o si estás pensando en una mujer esta energía femenina esta mujer se está recuperando de darlo todo digamos ¿no? por eso te digo por ahí algunos tienen demasiados proyectos para para su gusto ¿no? o por ahí les gusta porque algunos son volcajólicos pero cansa bueno virgo lo que tiene esto lo que tiene esto es que como te digo ¿no? por ahí hubo algunas peleas discusiones otra vez sale la carta de amarre en tu mente virgo me acuerdo que la lectura anterior había salido también ¿te acordás que te dije BDSM? que es estar atado de 10 y manos vuelve a salir virgo esta energía es similar a la lectura anterior o sea en el sentido de que tu mente todavía no ha transmutado ¿no? realmente es como si estuvieses complicado en tus pensamientos hay tantas opciones pienso que si me muevo me corto mirá como está esta persona ¿no? rodeada de espadas no puede ver no puede ver y no puede moverse esta persona al estar con los ojos vendados y los brazos vendados rodeada de espadas si se mueve se corta eso es lo que virgo piensa ¿no? no sé virgo con quien te está juntando no sé ¿qué estás haciendo? la verdad que no sé algunos solo me hablan y me dicen che no puedo creer y nada más no es que me cuentan de su vida ni nada así que yo ni idea qué pasa por su mente ¿no? Virgo acá para mí que quiere salir de este estancamiento que quiere salir de esta tal vez tenés un familiar o una persona o un trabajo que te aprisiona ¿no? lento pero seguro virgo tenés que salir de esto a ver esta persona que está atada de pies y manos la única salida que tiene es usar su astucia porque es lo único que tiene libre la mente no puede ver no puede mover los brazos si mueve un piecito se lastima entonces virgo ¿cómo vas a hacer? tenés que ser estratega tenés que ser estratega tenés que usar tu astucia realmente para salir de esto inclusive acá para mí no sé si trabajan con mucha gente o qué pero hay un tema de colegas porque sale el tres acá ¿ves? es como si vos estuvieses quieto sin hacer nada y hay otra persona que te hostiga ¿no? o que te dice che vos no sé qué algo así te juro por Dios virgo este caballo de espadas está yendo con fuerza hacia esta persona que no se puede mover mirá vos no te podés mover y encima tenés gente que te tira palos bueno me pasó cuando llegué a Junín ¿eh? linda bienvenida parece ser como si virgo estuviese un poco débil y mal acompañado esperemos que no virgo que esto sirva para prevenir pero pareciera ser como que inclusive se viene un alegrón ya te digo las energías siguen estando parecidas yo creo que virgo tiene que salir un poquito más a divertirse realmente sale este 3 de copas mirá como están brindando bueno por ahí algunos tienen cumpleaños o algo así están brindando acá festejando pero haciendo malabares con un proyecto que quieren lograr a largo plazo o alguna carrera o una cosa que recién están arrancando pero que todavía no puede salir a la luz inclusive no sé capaz jugar a dos puntas porque sale 3 acá haciendo malabares con otro 3 pero no pensemos de esa manera sino que lo que pensemos es el 3 también es multitud por ahí estás haciendo mal hay gente que sobra por ahí estás rodeado por demás de gente y no estás acostumbrado o acostumbrada algunos han vuelto a trabajo presencial después de estar encerrado en su caso un montón de tiempo y cuesta el movimiento a ver virginianos quienes los rodean acá bueno puede ser que estés rodeado por una mujer hostil o inclusive si sos varón vos estás como siendo medio hostil con esta mujer que encima ya está llevando mucho peso ¿no? también está complicado el tema del avance pero pareciera ser como que sí se quiere avanzar ¿no? acá tienen una energía femenina que está cansada que está peleando veo más relajada la energía de virgo masculino si sos virginiana puede ser que si estás en pareja tu pareja sea media pancha ¿no? porque se ve la mujer llevando todo el peso cocinando todo no sé ojalá que no pero bueno pareciera ser ¿no? y bueno yo creo que esta mujer va a empezar esta energía femenina ¿no? hay algunos hombres que tienen energía femenina que es de pasividad por ahí hay hombres que están todo el día en la casa se encargan de los chicos de todo y la mujer trabaja ¿no? eso es energía femenina la de la receptividad la de estar quieto entonces por ahí algunos ya se están liberando de esto y están empezando a salir un poco más con amigos con amigas porque inclusive pareciera ser como que quieren moverse y no pueden no quiero pensar en amarren ni magia negra pero igual háganse una limpieza por favor bañense con vinagre sal ruda todo eso ahuyente ahuyenten y hagan mantras de liberación también mediten no sé fíjense como pueden hacer para empezar a soltar esto que sean inteligentes virgo bueno no lo digo más acá hay que salir todas las energías me parece que hay energía femenina por ahí si sos mujer tenés a mujeres amigas que no son muy buenas o que no te tiran muy buena onda también puede ser entonces bueno este 9 de copas es igual a este es la misma energía es la energía de mirar todas las copas que me tomé mirar lo de joda que estoy que se mueran los feos y participando no solo hay que buscar nuevos colaboradores que sean más alegres porque sale este 3 de copas que es alegría bueno virgo en el amor pareja acá puede ser que salgan por favor hay mucho cansancio sean inteligentes si están en pareja y todo bien y todo hermoso sean inteligentes para liberarse del peso divertirse salir a bailar bares cáguense de risa porque la vida es una y acá es aprovechar tal vez tienen un cumpleaños fiestitas todo eso bueno puede ser que venga un inicio también para los que están solos o solas que venga un inicio sentimental o que arranquen de nuevo con algo yo sinceramente para mí es mental todo el tema no sé si hay quilombo real por ahí lo más quilombero que hay es en el trabajo bueno salud ves es recuperarse de una serie de malabares con todo lo están dando todo bueno y encima a toda costa que quieren lograr resultados virgo en signo de tierra los signos de tierra somos recontra perseverantes ya de tan perseverantes a veces medio boludos también hay que ver bueno en tema de la familia que salió como energía del mes este esta energía familiar no bueno por ahí si tienen hijos piensen en los abuelos como los pueden ayudar acá están los perritos todos brindando capaz tienen un cumpleaños familiar o algo así o cenas esas cosas bueno real virgo en esta lectura mira este rey de bastos equivale a este creador que salió y así termina la lectura virginianos activen sos mujer sos mujer de virgo activá movete salí buscá hablá preguntá con quién esto lo otro cualquier cosa que te aqueje es como la energía del caballo que había salido una vez tomá las riendas de la situación sobre todo energía masculina acá se ve que hay que hacer malabares y bueno tal vez no sea el mejor de los momentos vos tenés que pensar en lo que querés lograr de acá a tres meses cómo querés manifestar tal vez estás pasándola duro pero no sé de acá a tres meses te querés hacer un viaje bueno pensá en eso ponete una meta porque acá vas a tener que encontrar colaboradores y activar mucha energía masculina en esta lectura para los que están solos o solas por ahí les viene a visitar gente de fuego ustedes van a tener que estar de fuego y bueno gente de fuego gente de fuego de Aries de Leo de Sagitario o ascendentes que vibran de esta manera acuérdense de lo que les digo moverse moverse porque acá hay estrés y bueno sale el ermitaño no ves estoy solo bueno pero ahí se pelearon con si sos mujer te peleaste con algunas amigas mujeres acá se viene un inicio no es que el inicio ya está ahora sino que va a venir algo y me parece que es a nivel sentimental o casa hogar familia acá se agranda el clan y si no van a tener que ustedes buscar agrandar el clan pero con gente que los ayude a estar activos no dormidos no se duerman Virgo acá hay que activar ya lo dije acá sale este caballo mirando hasta nueve copas salir de fiesta divertirse es importantísimo yo cuando iba a la universidad que estudiaba todo el tiempo todo el tiempo en la uva que es lo más demandante y encima diseño lo más demandante que hay noche sin dormir día sin comer no sé dar dándolo todo la cabeza te hace como un tuque ahí en un momento no podés más entonces cuál es la clave para lograr el éxito si querés si estás dándolo todo con 200 proyectos a la vez en un momento del día tenés que desconectar 20 minutos agarrar la bicicleta hace algo totalmente opuesto a lo que venís haciendo te desconectás y después volvés y vas a ver que vas a volver con más energía con la mente más limpia que para mí para mí el tema acá es mental o sea están recontra tóxicos ustedes mismos con ustedes capaz están autoexigiendo simplemente nada más ya te digo acá la salida es diversión volver a cuidado con pelearse con amigos sobre todo energía femenina está muy agarrida muy peleadora muy discutidora acá hay que relajarse cagarse de risa y ya les digo puede ser que haya energía ustedes estén lentos y van a tener que buscar socios más activos gente que se mueva que muevan la cola Virgo no lo digo más mandame un cafecito a través de la aplicación lo dejo en los comentarios 300 pesos no es nada así que Virgo modo intercambio energético nos vemos